En alerta declaró el gobierno indígena de Nicaragua la Reserva Biológica Indio Maíz en el sureste del país que sufre degradación por parte de colonos mestizos a quienes señalan de desaparecer los bosques como explicó el director de la ambientalista Fundación del Río, Amaru Ruiz. Con el sistema ambiental, de evaluación ambiental, el sistema de áreas protegidas, con toda la legislación que tenemos es suficiente para proteger esta reserva. Sin embargo, lo que carecemos es de voluntad política para hacerlo. Es decir, si hay voluntad política, con el sistema legislativo actual vigente podemos proteger esta área. La alerta de los indígenas fue anunciada durante el foro Encuentro Nacional de Actores Sociales de la Reserva Biológica Indio Maíz en donde científicos de al menos 10 organizaciones coincidieron en que es una de las reservas más importantes de Centroamérica. Mira, la Reserva Biológica presenta diversos servicios ambientales y sociales que generan las comunidades locales. Primero, el tema de la conservación de agua, la producción de agua es uno de los elementos fundamentales. Ellos tienen cuatro subcuencas que abastecen la cuenca más grande de Centroamérica, que es la cuenca del río San Juan. Es un hábitat para al menos 1.221 especies de aves, 159 de insectos, 65 de mamíferos, 55 de reptiles, así como de 101 especies en peligro de extinción, a pesar de que no ha sido completamente estudiada. Nosotros como nicaragüenses tenemos un excelente marco jurídico ambiental, sin embargo, su talón de aquí siempre ha sido la aplicación, la beligerancia, la fiscalización de la aplicación de estos procedimientos. El gobierno Rama y Creole propuso a los poderes Ejecutivo y Judicial aplicar un proceso de saneamiento. El foro tiene como principal objetivo poner en evidencia las amenazas que enfrenta la Reserva.